Los escorpianos decidieron sacar de su vida a una persona que venía desde hace rato haciéndole daño. Habían soportado, 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 soportado y ya no hay vuelta atrás porque desde hace por lo menos unos seis u ocho meses tú habías estado entre sí, no un paso hacia adelante, un paso hacia atrás, si eres del signo de escorpio, pero esto sí es definitivo, si están rompiendo algún tipo de relación, amistad, algo que tiene que ver con el trabajo, pero sacaron por completo, desecharon y limpiaron, simplemente lo que te queda es pasar ese proceso de duelo. Te están diciendo que esto que está pasando en tu vida solamente será un periodo y que después de los ciclos tan dolorosos llegará a la luz. Recuerda que en todo este movimiento de duelo siempre hay que trabajar la parte energética con algún tipo de limpieza y para eso te recomiendo limpiezas con péndulo transgeneracional o péndulo hebreo.